El alcalde Carlos Hernández se ha involucrado en un caso de presunto abuso de poder. En el medio, una señora, su hija, nieto de seis años, que para el primero de febrero tienen que abandonar, dicen, este apartamento. Es todo un enredo que René Pedrosa nos explica. Yo soy Juan Manuel, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. El complejo de apartamentos está a mi espalda, localizado en la calle 25 del oeste de Jallalía, en la segunda avenida. Hoy, en rueda de prensa en el ayuntamiento de Jallalía, la inquilina afectada dice que quiere justicia. Estoy un poco nerviosa. Le ruego que me disculpen. Nunca me había visto involucrada en una historia como esta. El 12 de diciembre, Marco Malé, dueño del complejo de apartamentos donde reside Frélida Vázquez, le envió una carta a todos los inquilinos indicando que tendrían que pagar 100 dólares encima de la renta de 900, porque la ciudad lo había multado en cinco ocasiones, producto de la acumulación de basura durante el huracán Irma. Se miraron los récords y nunca hubo ninguna multa por la ciudad de Jallalía en ese edificio. Por no querer pagar el recargo de 100 dólares, Vázquez recibió una segunda carta de Malé, diciéndole que tenía que abandonar el apartamento para el primero de febrero. Yo vine a este país a progresar, a vivir tranquila con mi pequeña familia que tengo, y no quiero violar ninguna ley. Pero no me deja otra opción. No tengo para dónde irme. Vázquez vive en el apartamento número 15 desde hace cinco años, con su hija y nieto de seis añitos. Más que todo lo hice para dar un mensaje, un mensaje a las personas que exijan un contrato, que exijan un lease, para poderse proteger de estos saltos tan abusivos que cometen los dueños de edificios. Fuimos hasta la casa de Malé y no nos contestó. Tampoco nos abrieron la puerta de su negocio. Sí me contestó por teléfono. Es René Pedrosa de América TV del Canal 41. No, 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 no. No, 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 no